CARLOS MARCA TORRES NILO, OLE, VIEGA EL RIFLE, OLE, Y SIGUE EL RIFLE, PATADÓN POR DETRÁS, SE CALENTÓ EL PECHO, ADIÓS Y SEÑOR, SE CALENTÓ TORRES NILO, Y ADIÓS A BAÑAR, QUÉ FAENA DE OREJAS Y RAMOS LA DEL RIFLE. SÍ, PERO ME PARECE QUE ES UN ERROR GARRAFAL DE TORRES NILO ENGANCHARSE POR UNA JUGADA DE ESAS, CUANDO PRIMERO QUE NADA EL EQUIPO DE TIGRES VA A ESTAR DENTRO DE LA LIGUILLA, VA A SER UN EQUIPO PELIGROSO, Y ME PARECE QUE EN ESTE TIPO DE JUGADAS NO PUEDES PERDER LA CABEZA, MENOS UN JUGADOR COMO TORRES NILO QUE TIENE YA EXPERIENCIA EN FÚDBOL MEXICANO. Y FUE POR ÉL, PERDIÓ LA CINTURA, LAS RODILLAS Y TERMINÓ PERDIENDO LA CABEZA. Y DESPUÉS DEL BAILE, MIRA DONDE ESTÁ EL BALÓN, NO SE LA GUARDÓ TORRES NILO, LE GUSTA ESTA, SE LA CAMBIO POR LA OTRA. Y AHÍ ESTÁ LA TARJETA ROJA.